Música La salsa de la fe Dios, eres mi camino Dios Dios, yo en ti confío En la tristeza, en la alegría Tú eres el camino hacia la tierra prometida Tú eres el camino hacia la tierra prometida Dios, Dios Que mi alma sienta Dios En tu fontaneza, en la tristeza, en la alegría Tú eres el camino hacia la tierra prometida Tú eres el camino hacia la tierra prometida Dios, eres verdadero Dios Eres mi consuelo en la tristeza y en la alegría Tú eres el camino hacia la tierra prometida Y es que tú eres mi camino hacia la tierra prometida Tú eres el camino hacia la tierra prometida A la tierra que fluye leche y miel Y agarrado de su mano yo entraré Tú eres el camino hacia la tierra prometida En la tristeza, en la alegría Como una estrella eres mi guía Tú eres el camino hacia la tierra prometida Ha cambiado mi mundo, ha cambiado mi mente Y le dio nueva vida a este organismo inerte Tú eres el camino hacia la tierra prometida Pero que tú eres el camino hacia la tierra prometida Sí, sí, pero que tú eres el camino Que me da la vida El camino que lleva a la vida También te dará salvación En el vacío Es el camino de vida Búscalo Sal de la esquina Sal de la calle Buscando a Cristo Ahí está el detalle Cristo Es el camino de vida Búscalo No es camino fácil Oye lo que digo Pero con Cristo yo voy tranquilo Música Música